En el año 2014, los capitalinos de La Habana celebraron la apertura de un paseo marítimo flotante en la avenida del puerto, a un costado del antiguo almacén del tabaco y la madera, bajo el auspicio de la oficina del historiador de la ciudad, como parte del rediseño urbano de esa zona, en saludo al 495 aniversario de La Habana que se cumplía en aquella fecha. Hoy, de todos los municipios, llegan personas hasta el muelle para adentrarse en la bahía y disfrutar los paisajes de regla, al frente con sus cúpulas plateadas, las casitas empinadas sobre la orilla de Casablanca y los buques que descansan en su gran cama de agua. Allí, los amantes se besan, los niños juegan, los amigos se confiesan, porque acostumbrados a ser islas cerca del mar, es donde mejor se está. Pero el muelle está roto. Alguien entusiasmado con las nuevas torres de edificios se ha olvidado que este muelle debe cumplir un rol. Como decía, ahora ya vamos a hacer esta fiesta, adelantándonos una hora al partido de cuarto final Francia-Marrueco. Aquí es donde vamos a retornar en una hora más. En esta avenida, que veremos a continuación, Avenida de Paula, se han ubicado estatuas en recuerdo de músicos famosos que visitaron La Habana. Ahí está Agustín Lara, Pedro Vargas, figuras de enorme recuerdo para el cubano, aquel que vivía atento a la música en los años 50-60 del siglo pasado. Parte de estas historias nos fueron contadas por Jorge Calderón González, nuestro amigo, periodista, maestro y escritor, que en su libro La Música de Estras del Mozador hablaba justamente sobre los famosos que llegaban a iniciar su carrera artística musical aquí en La Habana. De cómo, es cierto, este mercado en aquellos años permitía grandes shows y la mayor parte de las casas grabadoras de discos venían aquí a buscar sus artistas. Este trabajo él lo hizo cuando comenzó su vida laboral a fines de los años 50 en una casa que vendía justamente discos y artefactos eléctricos. Esta similitud nos unió ya que, por mi parte, en 1961-62 trabajé yo también en Valparaíso en una casa que vendía, en ese caso, tocadiscos, muebles. Esa fantástica coincidencia nos unió en incontables horas de charla y él me compartió un ejemplar de su libro, La Música, detrás del mostrador.